Tratamiento en la encefalitis anti-NMDAR En este vídeo recojo los tratamientos llevados a cabo por doctores que han tratado y supervisado el proceso de una encefalitis anti-NMDAR y puedo decir que de los casos que conozco, a pesar de las serias dificultades del proceso, los resultados a largo plazo, en torno a un año, han resultado sumamente satisfactorios. La primera indicación es que cualquier paciente diagnosticado de encefalitis anti-NMDAR debe ser ingresado en un hospital para que puedan ser monitorizados y atendidos por un equipo de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Como decía en vídeos anteriores, aunque la enfermedad de cada paciente, los síntomas y la experiencia es diferente, la mayoría se tratan con medicamentos que reducen los niveles de anticuerpos en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Los medicamentos y tratamientos que se consideran de primer orden y más utilizados son corticoesteroides, inmonoglobulina intravenosa y la técnica de plasmaféresis. Los corticoesteroides son un tipo de hormonas y sus formas sintéticas o semisintéticas se utilizan por sus efectos antiinflamatorios e inmunodepresores. La inmonoglobulina intravenosa son anticuerpos obtenidos de donantes de sangre sanos que se unen a los anticuerpos huéspedes. Impulsa la respuesta natural del cuerpo en aquellos pacientes con el sistema inmunitario afectado. La plasmaféresis es una técnica que permite la separación de la sangre en sus dos componentes, celular y plasmática. Implica el uso de una máquina para filtrar los anticuerpos de la sangre del huésped. En ocasiones se requiere el uso de fármacos más potentes para eliminar los anticuerpos. Los fármacos más utilizados para tratar la encefalitis anti-NMDR son rituximab y ciclofosfamida. El rituximab o también conocido como rituxin es un anticuerpo monoclonal que tras unirse a los linfocitos B inducen su muerte celular. La ciclofosfamida o también conocida como citoxin es un fármaco antineoplásico que también tiene propiedades inmunodepresoras. Muchos otros medicamentos también pueden ser necesarios, incluyendo los utilizados para controlar la presión arterial, detener las convulsiones, calmar la ansiedad, mejorar el sueño y para tratar las alucinaciones o comportamientos anormales. Los medicamentos pueden necesitarse después de que el paciente ha comenzado a recuperarse y por largos periodos de tiempo. Es posible mantener una medicación anticonvulsionante durante años, así como inmunodepresores para prevenir posibles recaídas. Hay que destacar que estos tratamientos no producen una mejora inmediata en los síntomas de la encefalitis anti-NMDR. Si algo me ha enseñado esta enfermedad es a ser verdaderamente paciente. Mucha fuerza y un saludo de vuestro amigo Mark Bermatian.